Los vehículos y equipamientos de este programa están asegurados en Sancor Seguros. En Galvez, visite a José y Pablo Sensi, productores y asesores de seguros. Sarmiento 37921, teléfono 482076. Pasa por Vinoteca Dioniso. Te ofrecemos la más amplia selección de vinos, espumantes, espirituosas y regalerías del vino. Vinoteca Dioniso, sorprende a tus sentidos. ¿Qué tal amigos de A Todos Pesca? Nos encontramos en una nueva aventura. Estamos en Concordia, provincia de Santa Fe. Más precisamente en Hostería San Benito. Desde aquí vamos a partir hacia el río Uruguay, a todo lo que es la cuenca del río Uruguay, para pescar con el amigo Pablo Codegle, que nos está esperando para hacer una pesca que nosotros no estamos muy acostumbrados a hacer, pero que bueno, vamos a intentar para mostrarles a ustedes algo distinto, algo diferente, que es pesca a trolling. Vamos a trabajar con señuelos de profundidad y le vamos a decir a Pablito que nos enseñe todos los secretos para poder realizar esta pesca en los diferentes ámbitos y en los diferentes ríos que solemos concurrir, para que esta no sea la primera vez que hagamos esta pesca, no solamente aquí en Concordia, sino también en Sauceviejo, en Coronda, en los diferentes lugares donde nosotros vamos habitualmente a realizar nuestros relevamientos. No se muevan de ahí, de esta manera y recorriendo todo lo que es la Hostería San Benito, comienza a tope. No se muevan de ahí, de esta manera y recorriendo todo lo que es la Hostería San Benito, por lo que es la Hostería San Benito, no solamente se muevan de ahí, que sea la Hostería San Benito, porque en las palermas la plena tendránционales que hace por la Hostería San Benito?! No se muevan de ahí, de esta manera y recorriendo todo lo que es que eficaz era la H賽ía San Benito. ¡Gracias! Bueno, ya nos encontramos en el Club Pesca Concordia. Estamos esperando para bajar la embarcación. Un lugar muy, pero muy accesible para poder llegar. Están todas las embarcaciones de los diferentes guías. Muchachos que ya vinieron a pescar, también. Y este es el río Uruguay, donde vamos a estar haciendo pasadas de trolling. Para poder intentar a lo que es hoy, que es lo que se está dando el surubí. ¿Cómo andan muchachos? Buen día. Hola Vale, buen día. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Preparando los equipos? ¿Está bien así el atuendo o no? El atuendo está bien. Estamos viendo los equipos. ¿Cómo andan, Madrid? ¿Todo bien? Bien. Segunda pesca acá. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver, vamos a ver. Hoy cambiamos el amigo guía. Nos tocó el amigo Pablito Colegles. Vamos a ver qué nos depara el destino para hoy. Tenemos fe. Venimos con toda la fe del mundo. Fe traemos, vamos a ver qué pasa. Café nunca se pierde. Tenemos todos los equipos, conservadora. Vamos a mostrarle al muchacho. Mostrá todo el alcohol, Vale. Agua mineral, jugo. ¿Y qué trajimos para el mediodía? Para el mediodía trajimos unas entrañitas para hacer vuelta y vuelta y unos choricitos livianos. ¿Livianito? Pero una buena cantidad de entrañas. ¿Sí? ¿Cuántas trajimos? Trajimos seis entrañas para tres personas. Está bien. Comer poquito para poder seguir pescando rápido. Rápido, rápido para poder darle la pesca. Bueno, vamos a mostrarle un poquito a la gente lo que es el río Uruguay. Vamos a acercarte a la costa. Esto es el río Uruguay. Aguas arriba. Tenemos la represa. Y nosotros vamos a estar haciendo pesca en toda la costa. Por lo que están hablando los muchachos, hoy estamos haciendo pesca sobre costa uruguaya. Y también vamos a hacer algo de pasada en costa argentina. Vamos a arrancar. Les recomendamos siempre a la gente dos cositas fundamentales. Una, atuendos adecuados. Lentes. Siempre cuando se pega con señuelos de lentes. Y mucho protector solar porque la verdad que el sol está cada vez más fuerte. Estamos todavía en octubre, pero el sol se siente mucho. Hay que protegerse. Hay que cuidarse. Y bueno, de esta manera arrancamos bajando la embarcación. Y bueno, de esta manera arrancamos el día. Sí, señor. Muy buena expectativa de pesca. Vamos a ver, vamos a ver. Si no le vamos a decir a Marianito, no a ver. Me dijo, anda confiado. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a arrancar con Haciendo Dorado, Pablito. Sí, vamos a arrancar. Azuelito 8. 50 centímetros de cable acero. Más o menos de 60 libros. Ajá. Una munición partida de 5 grados porque tenemos un poquito de viento norte para que bajen. Carnadas, Zabalito. Ya estamos pescando. Buenísimo. Vamos. Miren el pasada. Lindo. Claro. Primer pasada. Pasamos por arriba de las piedras. Cordón de piedra. Primer pique. ¿Verdad? Hermoso pique. Esto va dedicado por el amigo Diego Pastorino. Para mi amigo Seba. Para el Gaby. Que no pudieron venir. Para el Fer. Primer pasadita. Estábamos a punto de agregarle plomo. Y tomó el Dorado. Hermoso. Estamos cansando. Para no lastimarlo tanto. Como dijimos. Empezamos haciendo algo distinto. Íbamos a arrancar con su rubí. Pero estaban los Dorados y nos tentaron. Así que estamos. En la primer pasadita que hicimos. Ya tenemos prendido. Uno. Hermoso. 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 esto es por mi amigo Juan que me decía del reel y la caña me estaba retando recién eso es porque traemos a la cate para recar no quiero que estés agitado nada, nada, nada ¿dónde querés ir a la rime, Pablito? nada viene acá es muy chivo, está buenísimo vamos chiquito vamos bárbaro malito si querés comprar o vender artículos de pesca entra a interpesca.com.ar sin comisiones, sin intermediarios interpesca.com.ar el sitio de la comunidad de amantes de la pesca y aire libre en internet transporte Don Enrique de Gandini Sociedad Anónima estamos en primera junta 561 nueva guardería náutica El Mate en Sauce Viejo barrio El Mate ex guardería náutica El Arca nueva administración llamanos 0342-155-276673 guardería náutica El Mate Sauce Viejo Santa Fe hoy parece que no estamos las calles están vacías las escuelas están cerradas no se escucha el murmullo típico en la puerta de un café estamos pasando el tiempo como mejor se nos ocurre ansiosos por volver a abrazarnos a juntarnos a vernos las caras sin una pantalla de por medio lo que sí sabemos es que cuando salgamos de esto vas a querer disfrutar de las cosas que más te importan de tus amigos de tu familia de lo que más querés y nosotros vamos a estar ahí más cerca que nunca para protegerlos Sancor Seguros estamos Transporte Gorocito cumple con todos los protocolos de recepción traslado y entrega de tu mercadería comisiones y trámites 0340-456-30901 salidas de lunes a viernes por la mañana regreso a las 16 horas Transporte Gorocito Sander Fishing líder en multifilamentos especiales buscalo como Sander Fish pedilo por Whatsapp 342-4354-362 Irupe Outdoor indumentaria para proteger al pescador remeras, gorras, buff, mangas Irupe Outdoor buscanos en Facebook, Instagram o Whatsapp 3476-560824 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un anzuelo ecológico y un plomito de 20 gramos, no más de eso. Arrancamos la mañana, vamos. Bueno, como les decíamos hace un ratito, plomo muy livianito, con mojarra. Estás cercando, aquí nomás, en la orillita, en la orillita. Sí. Monchor. Bueno, es espectacular. Un buen reviviento. Está fresca la mañana. Cinco y cuarto de la mañana. Todo listo para el palo. Está masticando. Cebando mate. Miren. Se manchó el pantalón, todo porque le pican las cañas, no puede ser así, eh. No, no, no. ¿Qué agarraste, viejito, ahí? No sé. Acúlmonos unas fotos de la muñeca con las cañas que tengo. Jajaja. Otro Moncholheimer. Qué hermoso Moncholo, oí es. Con mojarra, eh. Mientras esperamos, los urubí con las otras cañas, nos entretenemos con las mojarras. Ahí pueden ver el plomo. 10 gramos. 10 gramos. 10 gramos. 10 gramos. Miren cómo se hace. Qué hermoso Moncholo. ¿Seguimos? Qué va a ser. Vamos a tener que sacar otro. Vamos. Oh, muy rico. ¡Viva. Miren cómo?, ¡Viva. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo jarra? ¿No se mueve? ¿Me vas a hacer armar otra vez? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! Guina viejo Te estás divirtiendo hijo de tu madre Te estás divirtiendo con los bichitos Qué linda pesca Muy linda pesca Muy linda pesca Cómo se dobra esa cañita Qué linda pesca Muy bueno No te voy a ayudar arreglate No me va a pedir auxilio Muy bueno Muy bueno ¿Y con qué lo sacaste? ¿Qué dijiste vos que lo ibas a sacar? Un barra Ahí está Muy buena viejita No me va a pedir auxilio Mira que grande la raya Se abre Se abre No me va a pedir auxilio No me va a pedir auxilio Bueno viejín Ya lo acomodaste de nuevo Jajajajaja Estamos en Veda Demostrando muy bien el cuti, devolviendo el surubis Muy buena cuti Un pulgadito 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 Tito Pesca Un pulgadito 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 ¡Doblete, doblete, doblete, doblete! ¡Ajá! ¡Le escupió, le escupió, le escupió! ¡Filmámoslo de al lado! ¡Filmámoslo de al lado! ¡Qué lindo! ¿Te puedo hacer fotos yo para ver el camarón? ¡No! ¡No es mentira! ¡No! 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 Espectacular Espectacular Tres pasadas, tres dorados Perdimos uno Increíble Concordia a full Con el amigo Pablo Coeble Impresionante Están a pleno los juveniles Ya va a venir Va a venir Bueno, Poblito Otro juvenil Hermoso Al agua Como debe ser Revolución Buenísimo Seguimos Vamos, Adri, querido Vamos, querido Le da a Echangui Con el freno flojo Y todo Ah, el tipo Qué grande Este va dedicado Para el viejo Para el eduardito caicholo No lo pudimos traer No lo pudimos traer Esta vuelta Se fue de paseo El fin, Adri y eso te iba a preguntar qué pasó y ahora no le ponemos carnada vivo al otro está muerta que el jajaja le corrí exacto le corrí el plomito es verdad que le corrí el plomito buenadry 10 de paso lo topamos que está atrás que está desnudo buenísimo genial al agua hermoso vamos muchachos vamos vamos por el grande vamos ah pero el líder rojo s si pero ese vino ahí cortado ah si si no mucho grado erramos mucho grado no nos vamos a echar juntos nosotros qué lindo está de a poco aclarando el agua poniéndose en condiciones ideales para la pesca del dorado la verdad que hay mucha cantidad mucha mucha cantidad de dorado está ideal para venir a disfrutar de esta hermosa pesca con nuestro amigo guía pablo cueble hermoso con un poquito de rigor dijo si señor hermoso loco como corresponde ahora devolución rápida buenísimo buenas Juancito 10 puntos vale especial armado decís que te di el anzuelo que va si la verdad que no vamos a hablar de eso bueno después de dar unas vueltas sacar unos lindos dorados hicimos una pasadita a los urubis vamos a tener que modificar algunas cositas de los equipos por eso parada obligada estamos en una hermosa sombra porque hace mucho calor y vamos a estar haciendo un asadito como corresponde Juancito vale como va todo parada obligada si parada obligada vamos a hacer una entrañita a la parrilla buenísimo hay cantidad no se alcanza creo que no pero yo tengo miedo que nos quedemos con pero es un problema mío vos trajiste la comida si yo me cargue del sol hay como 14 chorizos más o menos 6 entrañas alcanzará pablito ni que fuéramos un acto pero bueno jueguito el pie más vale que sole lo que falta si señor si señor bueno vamos a hacer una entrañita vuelta y vuelta a la parrilla y después seguimos pescando en Concordia con el amigo Pablo Cable para hacer las reservas de poder y venir a pescar con Pablo tiene los teléfonos al pie de la pantalla miren lo que es este lugar paradisíaco no creo que se alcance a escuchar mucho la represa pero lo que están generando de energía hoy es impresionante el agua que están largando es increíble a ver si alcanzo a mostrarlo un poco ahí tenemos la represa Salto Grande están generando mucha pero mucha energía bueno desde aquí desde Concordia entre ríos nosotros disfrutando de un hermoso asadito en este lugar bellísimo donde hay una sombra bárbara y donde lo que me llama mucho la atención es lo que está todo tan cuidado ustedes van a ver estuve caminando por un montón de lugares no hay una basura la gente cuida los mismos guías cuidan que eso es muy pero muy importante como venimos lujo tuvimos cañería de traparrella provisorio si había de más impresionante impresionante espléndido mortal 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 la Gracias por ver el video.